Bienvenidos a la cocina de KWA. Hoy tenemos parrillada de mariscos, así que vamos a empezar. Comenzamos con el pulpo. Por acá tengo un pulpo de 900 gramos aproximadamente y lo primero que vamos a hacer es limpiarlo, así que acompáñenme de este lado. Colocamos el pulpo en un recipiente, aquí lo revisamos y podemos ir quitando los residuos que han quedado de la primera limpieza general que le hacen antes de vender. De vuelta al recipiente y añadimos sal en grado. Esta sal no será la que le dé el sabor en sí, sino que nos servirá para quitar cualquier suciedad superficial que haya quedado. Luego restregamos firmemente cada uno de los tentáculos y toda la superficie de la piel del pulpo. A la vez que hacemos esto también apretamos con fuerza para ir desestructurando las fibras y que al cocinarlo nuestro pulpo quede mucho más suave. Ahora que lo hemos limpiado vamos a enjuagarlo con bastante agua para dejarlo totalmente limpio. Ya tenemos listo el pulpo y lo voy a dejar por este lado. Ahora vamos a concentrarnos en preparar el caldo donde vamos a cocinar. Llenamos una olla con agua y la llevamos al fuego. Aquí le vamos a colocar la sal, pero tenemos que ser generosos para que el pulpo no nos quede insípio. Para esto estoy utilizando media taza de sal regular por cada 5 litros de agua. Al final nos tiene que quedar casi como si estuviéramos probando agua de mano. De vegetales vamos adicionando ajo pelado, cebolla perla, un atado pequeño de perejil y unos cuantos tallos de apio. Condimentamos con granos de pimienta negra y orégano seco. Mezclamos muy bien para integrarlo todo al caldo y que nuestro pulpo se llene de sabor. Ahora vamos a dejar que rompa hervor y estaremos listos para colocarlo. En primera instancia tenemos que contraer de a poco los tentáculos del pulpo con la ayuda del caldo. Esto lo hacemos sumergiendo al pulpo en el caldo por unos 5 segundos y luego lo retiramos completamente. Repetimos esta misma acción por un mínimo de 3 veces para que los tentáculos no se contraigan de manera brusca y que se suavicen correctamente. A este proceso normalmente se lo conoce como asustar al pulpo o espantar al pulpo. Y fuera de ser complicado nos ayuda mucho para obtener un mejor resultado. Y cuando hayamos asustado muy bien al pulpo podemos dejarlo caer en la olla. Aún estamos trabajando a fuego alto y lo hacemos para que el pulpo tome algo de temperatura. Pero apenas rompe hervor nuevamente bajamos el fuego. Buscamos que se cocine a fuego bajo y constante para conseguir que se suavice. Tapamos pero asegurándonos de que el vapor pueda salir por algún lado. Le vamos a dar entre 30 y 40 minutos para que se cocine. Pero en el transcurso de este tiempo vamos a ir chequeándolo y revisando cómo va de textura. Ya pasaron 40 minutos y nuestro pulpo está listo. El tiempo exacto es relativo y depende de muchos factores. Pero siempre podemos ir controlando y chequeándolo hasta que quede totalmente suave. Lo dejamos sobre una bandeja para que se enfríe completamente. Incluso podemos hacer este proceso un día antes de llevar el pulpo a la parrilla. Si lo vas a hacer de esta manera puedes llevarlo a la nevera y fácilmente durará 24 horas en refrigeración. En lo que se enfríe el pulpo vamos a preparar el adobo para nuestros mariscos. En un recipiente va ajo en polvo y cebolla en polvo. Vamos también con un poquito nada más de comino y otro poquito más de orégano seco molino. Añadimos pimentón dulce, terminamos con pimienta negra y mezclamos todo muy bien. Ahora vertemos el aceite y vamos a ir formando nuestro adobo. Lo agregamos generosamente para que se puedan pegar en todos los mariscos. Y al final añadimos solo un poco de sal al gusto. Recuerden que el pulpo ya tiene un toque de sal así que hay que prestarle mucha atención a este paso. Hago un lado al adobo y voy por el pulpo que ya debe estar listo. Una vez que lo tengamos a temperatura ambiente podemos porcionarlo de la manera que deseamos. Como va directamente a la parrilla les recomiendo hacer cortes grandes pero también puedes hacer cortes más pequeños si estás pensando ponerlas en brochetas. Tenemos listos los tentáculos y de una vez coloco el adobo que preparamos hace un rato. Mezclamos y nos aseguramos de que se cubran por completo. Lo mismo voy a hacer con los camarones que tengo por acá y unos aros de calamar que complementan nuestra parrilla de mariscos. A estos si les voy a poner un poco más de sal y mezclamos todo muy bien. Los dejamos reposar por unos 15 minutos y estaremos listos para la parrilla. Para nuestra parrilla voy a utilizar brisquetas bond de brasa. Nos aseguramos de que esté bien caliente y lo primero que vamos a cocinar son los camarones. Los dejé completos pero no hay ningún problema en hacer el mismo procedimiento con unos que ya estén pelados. Aquí van a pasar por unos 5 minutos hasta que estén listos. Seguimos con los calamares y el pulpo. A estos los pongo al mismo tiempo porque les va a tomar casi lo mismo en estar listos. Solo buscamos que se doren y que consigan una pequeña costra llena de sabor. Cuando estén listos los retiramos. Ya tenemos todo listo y ahora sí momento de servir. Hice unos patacones grandes, coloco también una salsa criolla, algo de cebolla, tomate y limón. Por último nuestros mariscos acompañados de limón. Y solo mira esa preciosura. Y ahora sí momento de probar. ¡Delicioso! Espero que hayan disfrutado esta receta. Anímense a hacer esta parrillada de mariscos que está espectacular. Tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción. No te olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!